Con motivo del anuncio de la centésima séptima Asamblea con modalidad virtual de los Obispos de Bolivia, que comenzará el día miércoles 4 de noviembre y se prolongará hasta el viernes 6. Aprovecho para aclarar ante la opinión pública de Bolivia y ante los medios de comunicación y las instituciones que la Conferencia Episcopal Boliviana no tiene ninguna duda sobre la transparencia de las elecciones que se han realizado el 18 de octubre de este año. Hemos seguido muy de cerca toda la preparación de las mismas por parte del Tribunal Electoral, que ha estado totalmente disponible en todo momento para aclarar las dudas que han ido surgiendo. Por tanto, nosotros podemos decir que el Tribunal ha hecho un trabajo transparente y un trabajo imparcial y profesional y que hemos tenido unas elecciones que han respetado realmente el voto de los ciudadanos. Respecto a las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Centellas, que solicitaba una auditoría, tenemos que decir que el presidente se ha hecho eco de las peticiones de las peticiones de la gente y ha pensado con buen criterio que una auditoría colaboraría a tranquilizar el ambiente que se está creando en este momento en el país, ese ambiente de conflicto que está creciendo. Pero como Conferencia Episcopal Boliviana, no tenemos ninguna duda de la transparencia del proceso electoral realizado. Estamos viviendo en este momento en el país una situación de mucha polarización y conflicto que se ha manifestado, entre otras situaciones, en el cabildo del día de ayer en Santa Cruz. Llamamos a los nuevos gobernantes a construir una Bolivia en paz, una Bolivia para todos. Creo que depende del nuevo presidente electo, que depende de nuestra nueva Asamblea Plurinacional tomar decisiones que nos unan y no decisiones que nos dividan. Dejar atrás, como ha afirmado el presidente electo, políticas de revancha y caminar a la construcción de una Bolivia realmente para todos. Ojalá nos propongamos construir una Bolivia de paz para todos los bolivianos.